Bueno, muchas gracias Hugo, gracias por el espacio Y sobre todo, bueno, para mostrar un poquito Estos juegos independientes Y hablar de los juegos en general Y aprovechando de enfocar la mirada Sobre esta escena particular Donde quizás encontramos mecánicas antiguas Aplicadas a juegos actuales Y en otras ocasiones directamente mecánicas bastante innovadoras Que pueden ser interesantes Y que pueden gustarle a mucha gente Me parece a mí Por supuesto, yo juego Jugar fuera de lo que es el... Incluso en el canal A ver, el tema es el siguiente Yo la verdad que juego juegos de todo tipo Es decir, juego juegos independientes Como juegos triple A Si da la oportunidad También juego Y me gustan mucho los juegos retro Entonces en el canal Hay secciones de juegos retro Hay secciones de juegos... Y bueno, igual está basado en juegos independientes En el canal Pero también hago secciones de juegos retro, ¿no? ¿Tienes experiencia con el videojuego clásico? ¿Tuviste un micro ordenador? ¿O tuviste una consola en los años 80? Te comento como, más o menos, digamos Yo soy del año 81, ¿sí? Más o menos por el año 87 Por ahí cayó un Atari 2600 a mi casa Y bueno, tuve Atari 2600 Jugué con eso Después, bueno Salones recreativos y demás Hasta el año 91, por ahí Que en 92 Que tuve una Nintendo NES Y acá en realidad Llegó una copia taiwanesa De la Nintendo NES Que se llamaba Family Game Que era en realidad una copia Del Family Computer Digamos Que sería el La NES que salió en Japón Digamos, la original Ah, bueno Bueno, pues una preguntilla Entonces De Atari 2600 Seguramente aprovechaste bastante los juegos Porque Si fue en el 87 Hasta que te cayó la NES Hay una horquilla de tiempo bastante grande Entonces La conoces a tiempo ¿Has conocido todos los juegos de la 2600? ¿Los jugabas pirata? No, mira Pirata, ¿no? Porque, digamos Tenía que jugar Me limitaba a lo que A lo que llegaba en cartucho ¿Qué es lo que pasaba? Digamos Porque yo tuve acceso a un catálogo Diría bastante Interesante ¿Por qué? Porque también Tanto en la casa donde yo vivía Que era con mi madre Como en la casa de mi papá Que vivía en otra casa Él también tenía Como una copia clónica del Atari ¿No? Yo tenía el Atari original Pero él tenía una copia clónica Que acá Se llamó Edujuegos ¿No? Algún Eduardo Que ahora Se llamaba Edujuegos ¿No? Entonces, ¿qué pasaba? Claro Los cartuchos de la Edujuegos También iban en el Atari Y viceversa ¿No? Entonces, claro Había muchos juegos En el Edujuegos Sobre todo Había muchos juegos Muchos cartuchos de juegos De multijuegos Digamos, ¿no? Jugué mucho Bueno, el Asteroids ¿No? El clásico De toda la vida De la Atari Jugué mucho Al juego este Bueno, al Basket Ese que son Estaba chulo Estaba chulo Y el del boxeo A mí me gustaba el del boxeo Vista aérea Sí, el del boxeo Vista aérea Y después ya Con el Edujuegos También al Decathlon ¿Sí? Que rompíamos Todos los Joysticks posibles Con el Decathlon Y bueno, así ¿No? O sea, juegos que recorre El Hero ¿No? Obviamente Hero Sí, sí El de helicóptero ¿No? ¿Ese era uno De helicóptero O...? Es un No, es un hombre Es una persona Que tiene como una mochila Helicóptero Y va poniendo bombas Y tira como unos rayos Desde la Desde el casco Que tiene Es como si fuese Un astronauta Pero con un helicóptero En la mochila Digamos, ¿no? Una helicóptero En la mochila Y va poniendo bombas Así que es un juego Bastante exigente ¿Tú llegas a jugar A la versión De Atari 2600 De comando? Es curioso, ¿eh? Hay versión De comando De 2600 Y yo digo Estoy muy bien sorprendido Digo yo Che, como que sacaron Una conversión Bueno, Atari 2600 Tiene tesoritos, ¿eh? Hay cositas Muy... No, Atari tenía Sí, tenía un mando Diferente Teníamos el mando normal Nosotros teníamos El mando normal La palanca con el botón ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Había un mando Puntual Que era Parecido a lo que vos decís Pero era un trackball Una bola Ah, una bola Muy chulo O una bola de mouse Con un botón Y con ese jugabas Al Al misil command Al misil commander Ah, sí, sí, sí Ese tenía ese mismo mando En la máquina, ¿no? Claro, entonces nosotros Al misil commander Yo lo tenía el juego Pero no lo podía jugar Porque andaba solo Con ese mando ¿Sí? Con la marcha Y bueno, nada Y así con Pero, nada Viste, juegos Como decían Superman El Spiderman ¿No? Juegos de superhéroes Que era una pavada Imagínate El Spiderman Era escalado Un edificio Nada más Pero no Estaba chulo Exacto Hoy Hoy el videojuego No deja lugar Para la imaginación Porque está todo Tan definido Todo tan ¿No? Este Tan establecido Que No queda el lugar Para la imaginación Pero nosotros Cuando éramos chicos Así como con los juguetes Teníamos que fomentar Nuestra Nuestra imaginación Para que Ese momento Que vos pasabas Con un juguete Valiera la pena Con el Con el Videojuego Era más o menos Lo mismo Era un juguete ¿No? Entonces Uno tenía que Además de jugar Al juego Ponerle un poco De imaginación ¿No? Pero Yo me acuerdo De muchos juegos Que te metías Dentro del juego Como el Pitfall No sé Yo si te recuerdo Al Pitfall O Aquel que era De pescar Yo con ese Me picaba mucho Con Con mi Con mi Con mi cuñado Bueno Yo Recuerdo uno Que no me acuerdo Era como se llamaba Que era con un submarino Y Ibas con el submarino Este Digamos Era como si Vues a un juego De naves Pero es un submarino Digamos ¿No? Y también Era un juego Que a mi Me encantaba Y rescatabas A los hombres Rana ¿No? Una cosa Una mezcla De shoplifter Con Sí, sí, sí Hay cosas muy curiosas Y que se buscaban la vida Para que funcionase Pasa que eso Que en 2600 Parece que le faltaba Un poco Para poder Que a los juegos Fueran rodando Porque ahora Se reiniciaba No tenían pantalla Mucho de De menú Siquiera Si no directamente Ponegaría el cartucho Sería el juego Ni puntuación Ni nada Te decía Que yo pasé A la NES En el año 91 Más o menos Por ahí Lo que pasó Con la NES Fue que era Un cambio Muy brusco Porque Pasabas De manejar Un joystick De palanca A manejar Un mando ¿No? Decía Lo que ustedes Le dicen Mando Que es Sí, el pato El dipad Con los botones Que se yo Entonces Eso Para mi Fue difícil Me acuerdo Que me costaba Mucho adaptarme Pero bueno La realidad Fue que Me acuerdo Como si fuese El día de hoy Que los primeros juegos Que jugué Fue el Balloon Fight El Super Mario Bros El Ice Climber ¿No? Porque tuve la suerte De que Me regalaron la consola Con un cartucho De 42 juegos Que no se repetía O sea No era el típico El típico Cassette El típico cartucho Donde a vos Se te repetían Los juegos No En este No se repetía Exacto No se repetía Y era una Una maravilla Porque tenías Tus lazos Como los que nombré Como el Bomberman Como el Exit Bike Como bueno Como el Road Fighter ¿No? Como un montón de juegos Que De hecho Yo en el canal En la parte En la sección De juegos retro Tengo Dos episodios Donde muestro Los 42 juegos De ese cartucho Porque conseguí La ROM En internet Así que bueno Nada La verdad que Una maravilla Ese cartucho Y después Bueno Año 94 Finales del 94 Por ahí Apareció la primer PC Una 486 De X2 Eso ya ¿No? Esta era un nivel Más abajo ¿No? Y bueno Yo tenía la 486 Esa que bueno Ahí empecé a jugar Obviamente Juegos de De OS De lo que viniera Me traían Disquets Los amigos De mi hermano Iba yo a las casas De informática Y me copiaban Juegos Y bueno Eso Eso fue Acá en Argentina Era muy difícil Conseguir juegos Originales Para PC Así que La verdad que Siempre era Juegos pirata Y Después bueno Ya después De ahí en adelante Siempre me mantuve En la línea Del PC Digamos ¿No? O sea Estuve No sé Ya de más grande Tuve una Playstation 2 Y demás Pero no la tuve Tampoco en el auge De la máquina No digamos La compré Para jugar En multijugador Nada más Puntualmente Pero digamos No era Mi consola De batalla Digamos Siempre fue A partir del 94 En adelante Siempre fue la PC Digamos ¿No? Y el PC Se lo come todo No solo El MS2 Windows Y La siguiente Plataforma emulada Porque supongo yo Que tu emularías Si Después ya Para el año 97 96 Tuve un PC Que me permitía emular Y ahí Bueno Fue Descubrir Catálogo De Super Nintendo Bueno Igual También Paralelamente Al PC En el año 94 En la casa De mi padre Compraban una Mega Drive Entonces también Tenía acceso A Bueno A juegos de Mega Drive Pero solo cuando iba A la casa De mi padre Vale Y Y la realidad Es que Bueno Jugábamos mucho Mega Drive Ahí Juegos Cooperativos Y demás Con Con mi papá Con mi hermano Más chico Y demás Y la Y digamos Y te sorprendió La Mega Drive O Tenías de PC Ya Diciendo Buah Claro Mira En realidad No me sorprendió Tanto Porque por ejemplo Te doy un ejemplo ¿No? Hay un juego Se llama World Cup Y B694 Sí Está bastante bien Sí Claro El juego Yo lo tenía en PC Y después lo veía en Mega Drive Y te daba O sea Más allá de que uno En ese momento No se ponía a fijarse Pixel por pixel Y las diferencias Y demás Te dabas cuenta Que el juego Corría mejor en la PC Que tenía más ¿No? Sí Sí Eso era Pero esto es una cosa Completamente normal Digamos No estoy hablando mal De la Mega Drive En absoluto Me parece una buena máquina Yo no me refería a eso Yo me refería al tema De Como es un soporte diferente Y tú venías de la NES Pasaste directamente al PC Y luego del PC De vez en cuando Pues veías cositas En 16B Porque había muchos juegos Que salían en consolas Que no iban a salir en PC Hasta que pusiste Hasta que pudiste emular Entonces Me refería al tema De Si había cosas Que te llamaban la atención Por ejemplo El Sonic No había un Sonic En PC Había cositas parecidas Como La red Yana Bueno La Yana Sister Que era un juego de amiga Y un juego de PC Que intentaron licenciar Con Con el tema de Mario ¿No? Por ejemplo ¿No? Y yo creo que Eso Es interesante De vez de Cibua Pc A mí A mí Yo recuerdo Haberme sorprendido Muchísimo A nivel gráfico Lo que más me sorprendió Fue en el año 96 Por ahí Cuando había El Siberia En Siberia Pero Este Qué bueno Entonces digo Ah pero Tú tenías CD Tú tenías CD ¿No? No, no, no Lo vi en la casa De otro Ah, vale Después Después más adelante Yo tuve acceso A una mejor computadora Como te digo Y ya podía emular Y la realidad Y la realidad Es que en la emulación Descubrí Bueno Consolas como La Super Nintendo Consolas como La PS Engine ¿No? Que son consolas Que hoy por hoy Siempre tengo Roms Digamos Y juegos Porque Son consolas Que tienen títulos Que para mí Son imprescindibles Ya Te voy a contar Algo rápido ¿No? Para que te des una idea Esto del indie gamer ¿No? Que digo yo Viene de hace muchos años ¿No? Y te voy a decir ¿Por qué? Yo En el año 2000 Ponele más o menos No tenía internet ¿No? Entonces yo ¿Qué hacía? Me iba A los ciber Me dedicaba Las dos horas Tres horas Que me metía En el ciber A buscar juegos Gratuitos ¿Sí? Por internet Me bajaba Pero no por no piratear Me bajaba juegos gratuitos Porque realmente Ni sabía de dónde carajo Sacar los juegos Originales Este Pirateados ¿No? Era ese mi nivel Porque yo no tenía internet En mi casa Entonces no manejaba internet ¿Se entiende? Bueno Aquí en España Pasaba igual Había páginas Había páginas Como caimán.us Que sigue existiendo Donde vos Te podías bajar juegos Que eran completamente gratis Que la gente los subía Y así descubrí Uno de mis juegos favoritos De toda la vida Que es el Gen Rally Que es un juego De coches ¿No? ¿Cuál? Este Que es estilo El Gen Rally Que es estilo El Sleek and Slide ¿No? Que es un juego O el Super Sprint Ah, vale, vale Ahora sí Ahora sí te entendí O sea, has dicho Super Sprint Y ya me entiendes Ya me entiendes Bueno Para que tengas una idea El Gen Rally Es como una Una reminiscencia A esos juegos Que mencionabas Sí, no La mecánica Esa tan chula De vista aérea Y el control Desde izquierda Exacto Y la verdad Que ese es un juego Que nosotros le dedicamos O sea, nosotros Digo porque tanto Mi hermano Como un amigo de él Le hemos dedicado Horas y horas Porque te permitía Jugar en el mismo En la misma PC Seis personas Viste Un juego de carrera Visto de arriba Le hice 500 millones De pistas Hice como 10 autos O sea, porque venía Con editor de auto Editor de pistas Todo un juego gratuito ¿Eh? Claro, no Es que Pero por eso te digo Que esto del indie gamer Viene de hace mucho Es decir Porque eso Era un juego Freeware Y era un juego indie Porque no los conocía nadie ¿No? Yo te digo Esto viene de hace mucho De buscar juegos Que no conozca a nadie Y jugarlos Y probarlos Me gusta mucho Probar juegos Yo a veces Que me paso horas Mirando el catálogo De Steam Por la página Donde ya nadie mira Que ya son juegos Que de dudosa Calidad ¿No? No saben De dudosa procedencia Pero bueno Realmente Terror from the Deep Para mí Está en el top 5 De mis juegos Terror from the Deep Es una maravilla Te tiene que gustar La estrategia Por turno ¿No? Bueno pues Algún día Igual que tengo yo Con Ahsoka Y con algún Algún retador Que hay por aquí Bueno el retador Yo no sé Cómo llamar A la gente Que pasa por aquí A una vaca loca Que Oye pues Si querés hablar De esos juegos Que yo no conozco Por ejemplo Son juegos famosos Por ejemplo El XCOM Es un juego famoso Y ese último Que han nombrado Que tampoco Me suena Ahora mismo A lo mejor Si veo alguna pantalla Si que me suena Pues estaría muy bien Que nos ilustrasen ¿No? Esos juegos Y que refrescasen La memoria De la gente Que a lo mejor Lo ha olvidado ya Es que yo Te odio Star Wars From The Deep Lo que te decía Es que en Star Wars From The Deep Es un juego Que si Si yo te lo doy a vos Te digo Hugo O esta noche Por esta juego De Star Wars From The Deep Vas a jugar Diez minutos Y lo vas a tirar No Que va No A mí A mí Me gusta Lo que pasa Que A ver Hay juegos Hay género De PC Que me cuesta un poco Vale Pero Yo entiendo Pero a ver A qué es a lo que voy No te lo digo Por vos Lo digo En línea general Una persona por ahí Dice La verdad que me da Me da pereza Arrancar con esto Sin ninguna base Pero Mostrar una base Como vamos a hacer ahora Con el FTL Podemos mostrar una base Del Terror From The Deep También en algún momento Con una base Ahí si ya Teniendo una base Más o menos Como es el juego Ya es mucho más Mucho más ameno Jugarlo ¿No? Vale Pues porque no Enlazamos ya Con Con el FTL Vamos con el FTL Y vamos Enlazando Oye Pero que no Deja ahí Si quieres El XCOM ¿Vale? Y de vez en cuando Vas enlazando con él Y vas charlando Lo que tú veas Que nos puedas ilustrar Y enseñarme también Parte de ese mundo Del videojuego Que yo no pude disfrutar Porque es imposible Que todo el mundo Haya disfrutado A todos los juegos Todas las horas A todos los títulos Importantes Y totalmente imposible Yo me quedo alucinado En otros canales Que lo han jugado Todos Han pasado Todos los Sony Todos los Mario Todos los Y dices tú Pero has jugado La Joy of Empire Pero bueno No has hecho más nada En tu vida No has tenido amigos No has salido a la calle No has ligado ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa muchacho? Entonces pues Yo creo que es interesante Interesante Joder Hablar del mundo De videojuego De forma relajada Sin fanatismo También tiene un poco De calma Hay tiempo ¿Vale? Para disfrutar de todo Y si no te da tiempo No pasa nada No pasa absolutamente nada O sea pues Te dejo que nos vayas Explicando De qué va este FTL Que es un juego De estrategia Yo lo he probado Un poquito Y bueno Yo no sabía Ni lo de las bases Ni nada de eso Bueno pues comento ¡Gracias!